¿Qué significa ABA? ABA, las siglas ABA, ¿qué significan? Significan Análisis Aplicado de Conducta. Es un enfoque de intervención que utiliza décadas de investigación tanto de laboratorio como aplicado sobre los principios de aprendizaje. ¡Ah, sí! ¡Venga, va! ¿A cuál le toca ahora? ¡Negro! ¡El negro! Su fin es mejorar conductas reales de las personas para producir cambios significativos en su vida, en la vida de la persona y de su entorno. Podría parecer que ABA a simple vista es fácil y que simplemente consiste en dar premios a cambio con el fin de recompensar una conducta buena e ignorar conductas malas, pero ABA no es eso, ABA es muchísimo más. ¡Mira, un reloj! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¿Cómo hace el reloj? ¡Tic-tac, tic-tac, 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 tic-tac! Que a nosotros lo que nos permite y nos aporta es entender y comprender cómo funciona la conducta, cómo está influenciada con su entorno y sobre todo comprender cuáles son los principios de aprendizaje necesarios para esa persona en concreto y teniendo en cuenta sobre todo la motivación. ¡Oh! ¡El baño echa agua! ¡El ilión! ¡Ilión! 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 ¡Venga! ¡El ilión permite que pueda caminar! ¡Aquí no! El objetivo de ABA es doble. Reducir conductas que pueden ser peligrosas o bien conductas que interfieran en un aprendizaje y por otro lado es aumentar y enseñar conductas que sean útiles y significativas para esa persona en concreto. Aguante y sube. Siéntate aquí. Súbete. Muy bien. Cógete fuerte. Una, dos y... ¡Ya! ¡Cógete fuerte! ¡Muy bien! ¡Súper valiente! ¡Puja fuerte! ¡Puja fuerte! ¡Puja fuerte! ¡Una! Tú cojas el todo. ¡Ah! Ya está. Yo cojo el mismo. Estás mojado todo. ¡Ya lo he cogido! Estas estrategias han demostrado ser eficaces desde los dos meses de edad hasta la edad adulta porque se pueden aplicar tanto en entornos escolar, tanto en el entorno de casa, tanto en el entorno de la comunidad porque nosotros, los profesionales, enseñamos conductas de habilidades sociales, comunicativas, enseñamos el lenguaje, enseñamos habilidades de autonomía personal, de ir al baño, de hacer la cama, de poner la mesa, de ayudar en casa. También habilidades que les permitan adaptarse en el ámbito escolar, habilidades de autonomía personal, de hacer la cama, ir al baño, ducharse, poner la mesa, recogerla, ayudarse en un miembro más en la familia activo y además, permiten enseñar a los profesionales a establecer ese contacto ocular. En fin, hay un sinfín de habilidades que se pueden enseñar y que pueden tener un impacto importante en la vida de la persona. Bajo por el tobogán. Bajo por el tobogán. Bajo. 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 ¡Una, dos y tres! Muy bien. No me muevo irá. Bajo por el tobogán. Bajo. Dos y tres. Bajo por el tobogán. Bajo por el tobogán. Una, dos y tres. Muy bien. Esta ciencia aplicada es realmente conocida por sus intervenciones en personas diagnosticadas con el trastorno del espectro autista, con hiperactividad y discapacidades intelectuales. No obstante, tenemos que recordar que como se trata de una ciencia y de intervenciones que se hacen a medida, es decir, individualizadas, cualquier persona puede realmente beneficiarse de ahora. Gracias por ver el video.